Placer para ti Placer a mi espalda, tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy ya mujer, ya no te creo Te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Argentina es luz Duramos una noche amando y a la otra peleando Y aunque todo sea igual, pasaban los años A pesar de tus engaños, tú me diste un milagro Es el fruto de tu vientre que yo más amo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y para ti, tome el corazón Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Para tu finales, en Lima, Perú